Bueno, primero, algo que siempre le pregunto a todo el mundo que se sienta aquí es si en la trayectoria hasta este punto, porque todavía os queda carrera para largo, ¿no? ¿Ha habido algún punto de inflexión o ha sido todo muy orgánico? Es decir, punto de inflexión me refiero a un tema que de repente, por lo que sea, boom, petó, o ha sido todo muy orgánico, muy constante, etc. Y dentro de esos temas, hasta el día de hoy, ¿cuáles recordáis con especial ilusión o cuál es especialmente un highlight para vosotros? A ver, está claro que el noche entera ha sido el punto de inflexión, pero bueno, sí que considero que han habido temas que nos han ido como poco a poco escalando. Pero obviamente el noche entera ha sido un... ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo vivisteis eso? Porque petó bastante, no sé si os esperabais eso o no. No, bueno, a ver. No, no, la verdad que no. Tan heavy. Es un tema curioso, es una canción curiosa. A ver, sale de juntarnos con Vico, porque ella estaba planteando su nueva dirección, no sé qué, y somos colegas de hace un montón. Habíamos hecho una sesión, hacía como dos años con Clara Rueda y Vico, que nos la presentó Clara Rueda, y ya nos hicimos colegas, y veníamos aquí a Madrid, quedábamos, no sé qué, y dijo, bueno, yo tengo como una dirección de temas ochentas y tal, pero bueno, no sé, bien, bien. Y le dijimos, tío, vente una semana a casa y íbamos a crear por crear, porque tampoco era un encargo de una major, ella no estaba ni en Sony ni nada, y nada, tío, al final nos juntamos sin... Sin pretensión. Nos enseñó todo lo que tenía y dijimos, hostia, está muy guapo, pero ¿por qué no hacemos temas nuevos? Y nada, y estuvimos sin pretensiones, exacto. Una semana hicimos el noche entera y unos siete temas así que Vico, en nuestra carpeta, tiene temas con nosotros y con ella, con más gente, increíbles, que es un artista que tiene una dimensión mucho más grande que el noche entera. Claro, lo que pasa es que lo del noche entera ha sucedido de una manera, que hoy lo hablábamos desayunando con unos colegas del Palo, es un hit dentro del Estado Español, que no es que haya superado ser un hit, pero es que ha sido muy cultural, es como una canción que, porque yo que sé, Abraham Mateo y Lachanera han sacado un palazo, que es el clavadito, y ese tema es enorme, pero el noche entera ha sido como algo muy, no sé, cultural, ¿no? Que una abuela, un niño, no sé qué, y claro, obviamente ha pasado eso, y para nosotros ha sido un punto de inflexión en muchas cosas, creativamente tampoco, porque al final... Claro, claro, pero mola predigen... O sea, que no estamos buscando hacer otro noche entera ni nada, sí, que mal, ¿ves? Incluso con Vico, que hemos hecho algunas sesiones, estamos haciendo cosas muy distintas, y no vamos a buscar... Es que no es ni un hit fórmula, ¿no? Eso es lo que... Justo eso es lo que iba a comentar, que muchas veces la peña se vuelve loca en decir, no, tengo que hacer un tema, como hay por ahí mil instrucciones de, si quieres que tu tema sea un hit, tiene que durar más de tanto la intro, no sé qué, que empiece rápidamente... Obviamente, mola ver casos reales, donde sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de regla, de norma y tal, más que lo que haya en el background a nivel inconsciente... A ver, sí, obviamente, al final es un tema pop, estructura pop, un estribillo pegadizo, o sea, sí que tiene muchas cosas que lo hacen poder ser un tema para todo el mundo, ¿sabes? Pero de ahí a que sea una fórmula, claro, no está buscado. El ochentera no está buscado, estuvimos súper a gusto, una semana ahí, nos echábamos unos vinitos por la tarde, un estudio... Un estudio que nuestro estudio es súper sencillo, tenemos cabina, eso sí, somos amantes de las cabinas, y ya está, y nos lo pasamos súper bien con Vico, y hicimos un tema que nos daba como alegría y risa, ¿sabes? El estribillo es de un sueño de Rubén, y que daba por culo, quiero hacer un tema que es noche ochentera, toda la noche entera, y estuvo... Eso lo soñaste, eso lo soñé, hostia... En 2019 era la demo, 2020, era una demo, y se la pusimos a la Vico en la sesión, y ella, ¡guau, está guapísimo! Y empezamos a escribir, como hacer una historia en un piso, pero no fue como, hemos de buscar una temática, que no sé qué, que sea para todos los públicos, no sé... Lo pasamos bien, hicimos un tema, hay súper buen rollo con la Vico, y fluyó que flipas, y al final, pues bueno, ella se presentó al Benidorm Fest, y supongo que es como una cadena de acontecimientos... Exacto. Exacto. Exacto.